entonces tengo una carpeta 2 como 2 carpetas o 3 carpetas para mí solo hola is pastor, estamos aquí en un nuevo juego esto no lo tome nada mal esto si me pregunta que quiera ideas de serie de estos pues se me traba hoy y se me hizo mierda y además no se conoce al juego, me engañaron cuando lo descargo Como sea, no sé por qué pensamos así Pero tengo una carpeta llena de cosas Ahí está Estamos aquí, ah no, esto es una imagen mierda ¿Por qué mierda tenía esta imagen? Ni retiro Mierda, fui trolleado por una imagen ¿Dónde está? ¿Por qué solo lo dejé en otra carpeta? Oh tío, ya cuántas fights voy a tener ¿Dónde lo dejé? Quizá lo dejé No, esto no es Eh, lo debí dejar en una imagen de este franco, carajo Sí, lo dejé No, yo lo doy en una imagen de este franco Ah no, mira Porque se me puso así Ok Estamos aquí en A ver A ver A ver A ver A ver Y desde ahora Sonaré con él Mentiras Ya me da vacancia Ya con solo empezar un... Alguien suena todo el tiempo Ya me da vacancia Efe Efe ¿Por qué no se me pone un pase grande? Ahí está Una mierda ¿Cómo se lo sacaba? Ahí está Sí, yo ya vendí a la... Yo ya mencí a la mamá porque soy la puta hostia Pero no desbloqueé ni a un puto personal No sé por qué No sé por qué ¿En la carpeta videos? Chaca 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 No se la compu en la carpeta videos En la carpeta de sana rats Vierder Oh, a ver si me funciona Si, ponlo por acá What the fuck Es una super bomba Empezamos bien Se podría decir Vamos a la sala del rey A ver que hay Lol, oh, es uno de los chicos Que te siguen, si El sister magic Lol, da miedo Tendrá más ataque No, me estoy preguntando Si es el típico tipo que solo te ayuda Pero También me pregunto si es el que Bueno, si tiene más Más ataque que yo, no sé Andas a ver que tiene más ataque que yo Me quedo todo un tipo que Que tira sangre más hace más tiempo Mis lágrimas Estoy en bolas Todo el mundo me quiere follar Vamos a ver Vamos a ver hasta cuánto duramos en esta partida Espero que todo lo que podamos Hay una moneda que oculta Ah, creíste que te ibas a escapar Moneda que te esconderías en el cerco Puto cofre Pues te voy a casar Y me da vacancia A romper todos esos fuegos Primero lo hice No Moverte un poco O sea No me gusta que No me gusta su cara Me da un poco de miedo su cara Pero lo que me da miedo Es cuando se quedan quietos Sonda Hagas un poco más Así te mato Que todos viste Y es de verdad Ni a mentiras de mentiras Ni a mentiras de mentiras Están intentando decir eso todo el tiempo Ni a mentiras de mentiras Ni a mentiras de mentiras No me gusta A ver Vamos a ver Estoy segurísimo Pero seguro Segurísimo Segurísimo De que la sala secreta está acá Se toca con él Ahí está Estoy segurísimo Ah Ok Entonces debe estar acá Y si no está por acá Una que acá Ya directamente No hay sala secreta Entonces Vamos a ver Debe haber No puede haber en otra más que acá Sí Oh ¿Para qué se pone cola? Claro Pero Hombre Slenderman ¿Para qué se ve? Ah Mierda Vamos a probarla Pero en el Coso siguiente No me gusta ver El hombre Slenderman Con bosques A ver Space Dije Space LOL LOL Me deja pasar El siguiente nivel Cuando se me dé La regalada Gana Güey Cuando esté listo No jodas tío O sea Qué troll Me salte un jefe No 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 puede ser más troll Qué buen poder Lo malo es que te saltás el jefe Que te da un poder Pero bueno Si ya Te saltaste un poco Si ya no das más Directamente Solo Pones la pala Si es que la tenés puesta Y te pasas de nivel Eso onda Me da vagancia Para derrotar al jefe Odio esta araña grande Que después Suelta otras dos arañas Porque es una puta araña gay Ah Me ataca esa mosca blanca Pero yo no la puedo atacar Venga Qué lindo Puta mosca troll Mierda No me das No te acerques a mi mosca Me das miedo Se volvió una mosca mala Ah Se queda blanca Hasta que Rompes el put La caca Donde está Es una caca Qué divertido Porque ponen las caca O sea Quien fue De los creadores Hay que preguntar Un día O sea Un día Tienen que hacer Una entrevista Este juego Unas personas Que lo publiquen Por todos lados Y ver Por qué mierda Hay cacas En el Teplín De Fafaisa Quien es el mierda Le incurrió Ponerse cacas Asqueroso A ver Vamos Buenas cosas Buenas cosas Buenas mierda Caca Bueno Me da un corazón más Pero es caca Es caca Literalmente Es caca Creo Sí, sí Sé bien Es caca de perro Estas son cosas Para perros Las que te da vida Pero es caca de perros Ahora no necesito No, no, no Niño malo Niño malo Uy Cómo tarda En recargar La pala Carajo Morita Se supone que Depende cuántos mate Pero Solo te da un Ah Una por cada sala Tengo que ir a cuatro salas más O vencer cuatro salas más Y ahí se me va a recargar Al máximo Está buena la pala, eh Muy buena Nunca la supe Nunca supe sobre hecha Porque la pala es misteriosa Tan, 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 caca Mini jefe Carajo No, el gordito de mierda No Quizás este mini jefe Me tome como una segunda No Bitch Sí, creo que hace más daño Sí, creo que hace más daño el El ojito rojo Sí Güey, hace mucho daño No, no Oh Te cagué, hijo de puta Te cagué, hijo de puta Te cagué, hijo de puta Te cagué, gordo de mierda Mierda, gordo Mierda contigo, gordo Yo, yo Oh, genial Y un tenedor ¿Para qué sirve el tenedor? Si me cambia la palabra Mierda el tenedor Isaac Fark Ah, creo que vendrá algo A ver, vamos a ver si tengo unas nuevas estadísticas No, todas mis estadísticas son iguales Entonces, ¿qué mierda es lo que hace el Isaac Fark? Disparo más rápido o algo así Claro que sea Tan, 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 tan ¿Puedo comer cacao? Es un tenedor, ¿puedo comer algo? Oh, tenete No, eso no Hace mucho que no vi uno de estos Ve No, no te me acerques a mí Mosco verde Mo verde Mr. Mega What the fuck? ¿Y por qué mierda me pusieron a Mr. Mega? Es un trofeo que gané por hacerte en el Por What the fuck? ¿Qué era eso? Salió un corazón y me enseñaron flechita para arriba Lol No, no, fuchile, fuchile, fuchile A ver, abrí puerta, abrí puerta, abrí puerta Caca Pensé que se podía abrir Sería genial que se pudiera abrir mientras Aunque estés peleando No No, no te me acerques violador Violador sin ojos Eres un violador sin ojos Un violador sin ojos Mira, te dejo una bomba ¡Es una bomba! ¡Uy, una bomba! Qué lindo Uh, bueno Sabía que era la piedra La Si quiere encontrar esas cosas en las piedras Tiene que atacar en las piedras azules Pero Tío, no jodas El boludo se quedó con la bomba Lo que estaba haciendo y ¿Acaso me cura los corazones de alma? Eso sería cool, ¿no? En serio Eh, o sea Yo hablo con toda mi seriedad De todo el puto mundo Eso sería muy cool Una poción Una cosa que te cure Corazones de alma O sea Que te lo dejen O acaso Será que Oh Tu puta madre Carajo Ah, eh Tengo que me dar dinero Ok Señor Usted me está dando miedo ¿No? ¿Por qué tienen que ponerle estas caras a las personas? O sea Son personas muertas ¿Hondas? Hola ¿Qué hace? ¿Y por qué tiene que comprarle compradores? O sea Siempre que No entiendo ¿Por qué le compran a un comprador? Hay un comprador Si saben bien Hay un comprador Que se llama Que es un puto Tipo colgado O sea Muerto Muerto Puro muerto Puro puro Re muerto Y igual tienes que comprarle las cosas O sea ¿Por qué mierda hay que comprarle las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué caca hay que hacerlo? ¿Qué caca? O sea Lleváselas todas y listo O sea Está muerto ¿O acaso tiene alguna maldición de caca? Ahí se la robaba todo Y el tipo revivió de alguna forma O sea Podés matar a putos monstruos gigantes Pero no te atreves a robarles cosas A un tipo que está colgado Mariquita Isaac Mariquita como siempre Ah Les voy a enseñar un truco Tengo que hacerlo Para otro mundo Justo cuando Cuando Tiro una bomba verde Que es una parte de los que hacen Les voy a enseñar un truco Un truquito A ver que tiene la bomba verde No vengas hacia mí Bueno Me quieres matar Así que tenés motivo Para venir hacia mí Pero no lo hagas No me gusta Dale Dale Aparecí Dale Dale Tengo miedo Tengo miedo Que un día me aparezca justo Abajo mío Y me haga mierda Tengo miedo Pero igual Tengo mis corazones De alma No me estás haciendo una mierda Pinel Es el peor jefe que he visto En mi vida De Isaac En mi Corta vida De Isaac Oh hijo de Pip Eso estuvo cerca Pero nadie Le gana A tu puta madre Ay me pica el ojo Pero no quiero seguir Ay listo Ya me rasqué Ah Le abro el pelo Me molesta Uy Tira la puta bomba De una vez Para que muestre el truco Wey Cuando tira la bomba No Se rompió ¿Qué pasó? Ahí está Uy ya lo maté ¿Pero qué pasó? ¿Eso es todo? ¿Solo se rompe y listo? ¿Esa es la poción? ¿Que se rompe? Eh No entendí Araña Hay una araña Hay una araña Y no me gusta Anota araña Un chile de acá Fuch Me tiene miedo que ve O sea Es una araña pequeña Pero igual no confío en las arañas No Fuchile Alejate No te acerques Te alejas Se fue Se fue Se fue Ahora tengo un Tengo un maquillaje y labial Eso es lo más gay Que podés hacer No No, no, no Chicos No pregunten que eso es muy gay Un día que jugaba a Isaac de trofeo por matar al jefe me dieron una bombacha y el boludo se la puso Ahora todo el mundo sabe el secreto de Isaac es gay Ay, dame un abrazo Mierda Dame un abrazo Mierda Dame un abrazo El tipo es masoquista seguramente Adiós Adiós Ah, está Ya me estaban pensando O sea Si ahora me di cuenta Otra De que algunas veces te puede salir cerrado y tenes que Y te cagas O sea La pala es un medio miedo Medio Medio, eh No, no, no Medio Otra vez se me reenoró la poción ahora que me doy cuenta Ah, ¿en serio? Apenas empecé a... ¿Qué te pasó? Luz ¿Te pusiste muchas vacunas? ¿Drogas? O... A mi se me hace que se puso muchas vacunas Eh, se drogó demasiado Y también, eh... Se golpeó muchas veces Pero nada En el hospital no lo querían curar Y su mamá lo odiaba Como Isaac Son mis hermanos Todo lo que más de hecho es mierda Y uno es un gordito Hablo del otro Otra vez se rompió la poción gay Saca un corazón No es como los otros que sacan medio corazón Este saca un corazón entero ¡Volvete puto! ¡No! Debo beber el agua Debo beber el agua Debo beber la caca Debo beber una mierda Debo beber una mierda ¿Escucharon? Una mierda A ver, esta píldora A ver, regárate ¿Qué hace? ¿Me teletransportó? ¡Lol! ¡Lol! ¡Me teletransportó la mierda! La otra píldora es mala Te quita vida Si recuerdo bien Te quitaba algo Te hacía mal Te hacía mal Lo que sé es que es mala Pero Lolo O sea, me teletransportó Al lado del jefe Bueno No le puedo pegarlas Ya la puse, eh Ya se lo jugo ¡Adi! ¡Ven a Adi! ¡Ven a acá! Se van de acá Se van de acá Ustedes Uy, siempre me tienen que echar las pelotas Mi hermano Y ahora traigo el jugo aquí Bueno ¡No! ¡Ariña y media! ¡I! ¡I! Eso puede ser una de las cosas Más maricas que podría hacer Isaac ¡No! ¡Fue la araña! Está llorando Ahí estaba la araña ¿Estás llorando por mí? ¿Estás llorando Porque tu mamá te abandonó? ¡No! Estoy llorando porque me quieres picar La araña no era así ¿What the fuck? No, fuera de mi vista ¡Fuera de mi vista! What the fuck Tigo, que te pierdo Te pasó ¡Alejate de mí! ¡No me gusta! Pero no me gusta nada Y además te tira Un montón No sé si es cosa O sea ¡Fuera de mi vista! Es asquerosa ¡Puta! ¡Eee! ¡Se orinó! Ok Directamente No quiero decir Lo que es eso Pero seguramente es semen Bueno Lo dije No quería decirlo Pero lo dije Está tirando semen ¡Ay! Te tiré de esas arañas Hija de ¡Pip! ¡Ándate a la mierda! ¡No te acerques a mí! Te tengo mucho miedo ¡Hija de puta! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera puta! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Ay! No sé Cómo no me la digo ¿Vieron cómo me pasó? ¡Ay! ¡Puta! ¡Puta araña! Te odio Y deja de tirar semen Por todo el piso ¿No ves que a las personas Le cuesta ponerlo bien De miedo Y tú tirando semen? ¡Asquerosa! ¿De dónde saca tanto semen? ¡Deja de tirar arañas! O sea Tiene una puta boca arriba No entiendo eso ¡Mierda! Y me arruine Con una aguita celestial ¡No te acerques a mí Ni un paso más! A mí se me hace que no escucha ¡No escucha! O sea ¿Por qué mierda Se abre esta agua? ¡Ah! ¡Mamá! ¿No quiere follar la araña? El virus te por tu piel El virus te por tu piel No es con esta ¡Ay no! No es con esta ¡Ay! ¡Ay! ¡No con esta! ¡No topeó máquina! ¡Muera! ¡Casi la da! ¡Muera máquina! ¡Muerte! 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 ¡Mierda! ¡Te moriste! ¡Ya! ¿Y en serio? ¿Y ahora me aparecen arañas gays? ¡No me hinchan las pelotas arañas! ¡No! ¡Ya sabía que iba a estar! ¡Ven para aquí araña! ¡No me metas en nuestro cuarto posa! ¡Te voy a matar! ¡No me corto posa! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Box! ¡Lol! ¡Para aquí! ¡Avaya! ¡Uh! ¡La perla de mamá! ¡Ave mejor que el cuchillo! ¡Ya lo sabía! ¡Tengo una cajita! ¡No! ¡Avaya! ¡Una carta! ¡Aver que hace! ¡Te emperó! ¡Dale! ¡Dale! ¡Estoyendo! ¡Ya! ¡Estoyendo! ¡Te llevo a la zona de jefe! ¡Tío! ¿Cómo me vas a decir que me llevo a la zona de jefe? ¡Ah! ¡Que me dio! ¡Bombs and Arcade! ¡Me dio una bomba y una llave! ¡Ah! ¡Bien! ¡Tomp! 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 ¡Mierda! ¡Estoy! ¡Mudiendo! ¡Caja! ¡Eso fue lo peor! ¡Mudiendo! A ver ¡Dame nada! ¡Uy! ¡Tío! ¡Es la primera vez que llevo tan lejos! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Son unas putas ametralladoras! ¡Vamos a hacer algo! ¡No! ¡No, no! ¡Malas! ¡Malas! ¡Me están matando! ¡Me están haciendo mi mierda! ¡Me pasaron! ¡Me pasaron! ¡Me me afluco! ¡A ver! ¡Me curó el agua! ¡El agua me curó! ¡Miren! ¡A ver si me quieren disparar! ¡Miren! ¡Me pega! ¡Ah! ¡No! ¡Ya se está terminando! ¡Pero me curó! ¡O sea! ¿No ven? ¡Tengo los cuatro corazones! ¡Lol! ¡Pero corazones! ¡Corazones de hermano! Yo pensando que eran corazones Entonces ¿por qué me convirtió al tipo en cosito de alma? ¡Mierda! ¡What the fuck! ¿Eso es un rebro o qué? No, no, no te acerques a esa amiga que era soledad Feísima ¿Cómo si fuera un cerebro? ¿Un cerebro que se me va hacia mí? ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Ah! Cada habitación que pasas ahí se va regenerando esta poción ¡A la mierda! ¡Es un rebro! ¡Lo cura! ¡Me voy a curar! ¡A ver! ¡Ahora no me querés curar! ¡Pero el te me curó! ¡Se lo juro! ¡Eso es un rebro! ¿Puedo curar? ¿Antes me curó? ¡Pero ahora no! ¡Puta poción gay! ¡No se me hace por que esa sangre que brilla! ¡Ah! ¡Es mala! O sea, como que... ¡Pues no se me ríe! ¡Oh! Solo una sala más y ya puedo pasar a la siguiente Solo tengo que terminar esto El virus esté por tus pies ¡Aaah! Ahí te digo ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Adiós! ¡Bitch! ¡Oh, joder! ¡Eso de puta! ¡No me atrales! ¡Y ganamos! ¡Vamos a ganar! ¿Será que esta vez podemos completar... ...totos juegos? ¡Uy! ¡Me hice mierda! ¡O acaso me voy a morir aquí! ¡No se sabe! ¡No! ¡Ay! ¡Me puso un destello blanco que me hizo mierda los ojos! ¡Vamos a ver qué hay acá! ¡What the f... ¡No! ¡Tate a la mierda! ¡Fuera feo! ¡Fuera! ¡Fuera eres feo! ¡A ver! ¡Vamos a poner una nota en la boca! ¡Uno tiene un ojo y eso hace que me den más asca! ¡No! 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 ¡Caca! 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 ¡No! ¡No! ¡No me maten! ¡No! ¡Mudite! 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 ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mudite! ¡Mierda! ¡Mudite! ¡Me sacan una vida! ¡Me sacan un corazón! ¡A ver! ¡Espera que... ¡No! ¡Todo no se están cerca! ¡Espero que les haya gustado! ¡Ah! ¡Caca! ¡Caca! ¡Una mierda! Bueno, espero que les haya gustado! ¡Suscríbete! Y dadle a like, por favor! ¡Es un nuevo tema de...